Un grito de Alicia por aquí Es todo más fuerte, ¿no? Un grito de Alicia por aquí Quiero ser tu zapata y posible a ti Quiero usarme de tus labios y ser tu cariño Solo el calante que te suavice, el paño que te baña No toques a la que te ilices con tu piel al cal Quiero ser tu zapata y todo mi sierra Desarte en el brazo y la suerte de dormir que quiero ser esa que entro y da sobre tu cara despertarte poco a poco acertes en reír pero sabes que pasa de ti de tus ojos que caen en el besito y no de tus secretos y los dejo que esa buena vida ha dado por el día serte bien y vivir todo lo que me quiero, falta de que me llore yo traigo todo lo que mal me traigo una mujer y más allá de ese cariño que siempre me das imagino tantas cosas pero siempre más yo siempre estoy llorando para ser perfecto mi vida, profe, libertad, todo el directo como el perro tengo bueno y no tengo hora fija de mañana, tarde y noche no hago bien de esa parte de alguien, para mi fantasía de mis sueños, mi pieza, de esta herida la comida, mi sabrosa, mi fortuna, mi herida eso de mi vida tuve un hombre que sabe querer sabe dar tu vida a la mujer que me querría hacer ese amor porque con el querer me va y te recibe el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer tuve un amor en su vida tu comida y bebida en la cruz a mi vida todo el hombre que sabe querer saludar y pedir a la mujer todo el hombre que sabe querer lo mejor y hacer ese amor lo que con el querer que va a crecer el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer una mujer una mujer amor me ¡Gracias!